Teníamos que hablar del botulismo. Sí, porque yo aprovechando, yo siempre las casualidades que pasan acá, acá tenemos. Dante utilizó... Justo hoy. Justo utilizó salchicha. Sí. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el botulismo con la salchicha? Con la salchicha. No, nada en particular. Simplemente que en el primer lugar donde se descubrió a esta bacteria, fue una salchicha. Y es botulus. Botulus es salchicha y de ahí viene el tema del botulismo. El botulismo. La bacteria que lo provoca es el Clostridium botulinum. ¿Qué característica tiene esta chiquita, esta bacterita? Que tiene una casita que se llama espora. Ajá. Entonces ella se mete adentro de esa casita y puede vivir a la intemperie. Mirá vos. Y no se muere. No se muere. Por eso por ahí se contaminan los suelos, algunos alimentos también. Y que por eso en algunos procesos, en los cuales Dante conoce más que yo, que hay que llevar a temperaturas adecuadas para evitar, es para, una de las cosas precisamente, eliminar a la espora, la casita que es donde está la bacteria. Esta bacteria es la que produce la toxina botulínica que es neurotóxica. Entonces se va deprimiendo. ¿Vieron cuando dicen, me puse botox? Botox, sí. Porque lo que hace es interrumpir la unión entre el nervio y el músculo. Entonces el músculo no tiene más innervación y cae. Al caer, en el caso de la toxina botulínica, lo que provoca es que estira. Claro. Por eso se pone esa toxina. En cambio, cuando uno tiene la toxina dentro del cuerpo, ahí los problemas son más graves porque tienen que ver con la ruptura en la unión neuromuscular de todos los músculos. Y depende también mucho la cantidad de ingesta, todas las posibilidades que uno tiene para zafar de esta situación. Mira, pasame la siguiente, sería más o menos la presentación. La toxina y la bacteria se destruyen. Esto es importante y también, reitero, Dante lo dice frecuentemente, se destruyen con cocción. A 100 grados durante 10 minutos no hay más toxina ni bacteria. Por lo tanto, pac. Yo no sé ahí qué alimento, Dante, podés llevarlo a 100 durante 10 minutos de lo que pueden tener, que son los que están generalmente las verduras, esas cosas, ¿no? Claro. Verá que te abro el micrófono a Dante, yo lo puse. Aquí está. Cualquier tipo de alimento, inclusive la misma agua, hierve a 100 grados. Así que es fácil que los alimentos alcancen esa temperatura. Donde generalmente aparece el problema con esta toxina, doctor, es en los envasados. En los envasados donde no se llega a la temperatura adecuada, no se hizo el proceso de sanitización adecuado, y queda ahí la bacteria, después se reproduce y se genera la toxina, como dice usted, que justamente enferma. Y dentro de los envasados un dato interesante es, son los que no tienen acidez los que permiten que se desarrolle la bacteria. Los que son muy ácidos, como por ejemplo el vinagre, no se desarrolla. No se desarrolla. Ese es otro dato también que hay que tener en cuenta. La espora, que es la casita donde está la bacteria, se destruye en olla a presión 120 grados durante 20 minutos. 20 minutos. O sea que es bastante resistente. Bastante resistente. Y está dando vuelta en el ambiente. Sí, sí. Uno ve en el piso, en el campo, en todos lados está. Sí. Por eso, Lagi, hay un dato que es muy importante tener en cuenta y que es el que sigue. A ver, ponelo. Que es no darle la miel a los menores de un año. ¿Por qué? Porque los menores de un año tienen un aparato digestivo muy maduro. Muy endeble, claro. Poco ácido y no son capaces de destruir a la espora. ¿Y dónde está la espora? En las flores. Entonces cuando va a libar la vejita, se lleva la espora y eso es lo que después se desarrolla en la miel. En la miel hay esporas. Hay esporas. Puede haber esporas de botulismo. Y los niños no tienen esa capacidad. Por lo tanto, no pongan el chupete en miel. No le den... Primero, porque no le den nada tan dulce. Y segundo, porque la miel es capaz de transportar este espora y provocar el botulismo infantil, que es un problema frecuente. No es tan infrecuente. Gracias, Doc. Muy amable, muy amable.